¿Cuál es el entorno digital para el mercadólogo? 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 Y deja eso, si de repente se vuelve realidad algo como los refrigeradores en donde tú registras ya los elementos que quieres que estén, automáticamente se hace un pedido semanal al super y llega, tarde o temprano, ¿cómo vas a llegarle a un cliente nuevo si ya registró que siempre quiere un litro de lo mismo? Entonces, pasar por esos robots, entender cómo sea una de las opciones que aparezcan, quiénes van a ser los jugadores en ese mercado, son tan solo algunos de los retos que nos enfrentamos.